...de todo el planeta se encuentran reunidos en San Juan, Puerto Rico con motivo de un congreso internacional sobre una rara enfermedad conocida como HHT. ¿De qué se trata y cuántos puertorriqueños o latinoamericanos pueden estar afectados con esta condición? Le contamos en este programa que comienza ahora. Saludos y bienvenidos a este programa bien especial con motivo de un encuentro internacional un congreso sobre HHT que reúne en Puerto Rico a médicos de prácticamente todo el planeta con nosotros para introducirnos al tema de la condición y de la importancia de este congreso el neurólogo pediátrico puertorriqueño natural, Daibonito, el doctor Wilfredo de Jesús Rojas. Gracias por invitarnos, doctor, a este importante congreso. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a primero decir que la condición es una rara condición que sí también afecta a puertorriqueños. ¿De qué se trata? Pues el HHT, también conocido como talangestasias heritarias hemorrágicas, es una condición genética que tiene una mayor prevalencia. En todo el planeta se ven pacientes de todos lados, más sin embargo, se desconoce mucho de esta condición. Como es una condición rara, pues no tenemos mucho conocimiento en términos de cuáles son los pasos a seguir con esto, cómo diagnosticarlo y por eso entonces estamos reunidos aquí para entonces establecer qué cosas son esas cositas que tenemos que ir buscando para entonces poder hacer un diagnóstico de esta condición en nuestra población. ¿Qué síntomas presenta la condición y a quiénes afecta? Mira, la condición es una condición genética, o sea que es adquirida desde el nacimiento, uno nace con ella y pues lo importante es que puede presentar en cualquier rango de edad, pueden ser niños, adolescentes, adultos, incluso se había visto en pacientes envejecientes que pudieran desarrollarla. O sea que puede salir esporádicamente, puede desarrollarse o manifestarse. Sí, el paciente nace con eso, pero puede ser que las presentaciones puedan empezar a más tarde durante la vida. Es un paciente que empieza teniendo problemas de sangrado por la nariz, son de las causas más comunes, es una de las cosas, de los síntomas que vemos principalmente. Aparte de eso, pues empiezan a desarrollar ciertas lesiones vasculares como niditos de capilares dentro de la boca, en las áreas de la mucosa de la boca, también pueden estar en los labios, en las manos, en los dígitos de las manos y entonces también pueden desarrollar problemas respiratorios eventualmente porque pueden desarrollar malformaciones arteriovenosas dentro del pulmón, del hígado y en el cerebro. Por eso entonces son múltiples médicos, múltiples disciplinas las que tienen que conocer sobre la condición. Exacto, sí. Yo me especializo en neumología pediátrica, ¿no? Entonces pues trato de diagnosticar a los niños por problemas pulmonares con esa condición desde que es bien temprano, ¿no? Porque entre más temprano podamos hacer un diagnóstico, pues la expectativa de vida de estos pacientes puede ser completamente normal, ¿ok? Sin embargo, hay que tener ciertas recomendaciones y obviamente el cuidado de un paciente con HHT es un cuidado multidisciplinario, ¿ok? Que involucra muchos de sus especialistas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las comorbilidades? Pues mire, desarrollan malformaciones arteriovenosas dentro de la nariz y esas son evaluadas por los especialistas de oído, garganta, los otorinolaringólogos, ¿ok? Entonces ellos pues le dan el cuidado a las lesiones que salen dentro de las membranas nasales. Que eso también puede tener sus complicaciones. Exacto, porque de ahí es que proviene el sangrado nasal recurrente, ¿ok? También por estar sangrando tanto, pues entonces le baja la hemoglobina, ¿ok? Entonces empiezan a sentirse cansados. Ahí es donde entra el especialista de la sangre, el hematólogo, ya sea pediátrico o de adulto, porque pueden desarrollar anemia secundario al sangrado constante, ¿ok? Anemia y deficiencia de hierro. ¿Los tratamientos entonces van en la dirección de cirugía y de poder subsanar esas deficiencias? Pues siempre uno trata de tratar esta condición como dependiendo de los síntomas que vayan presentando a través del tiempo. Por ejemplo, en los pacientes que desarrollan demasiado sangrado, pues obviamente hay que estar pendiente a esos niveles de hemoglobina, si hay que suplementarlos con hierro. En el caso de que tengan estas talanjectasias en la nariz, pues se pueden usar medicamentos tópicos en una buena hidratación de la membrana mucosa. Existen, ya estamos hablando en la convención sobre otras alternativas como por ejemplo el laser para estas lesiones. También el dermatólogo se involucra dentro de esto, ¿verdad? Porque las lesiones pueden aparecer también en las manos y en la membrana mucosa y pueden sangrar. Eso es parte de... En el caso que se desarrollen lesiones en el pulmón, la embolización, otros tratamientos, cirugías también. Exacto, exacto. Va a depender siempre del tamaño de la lesión, ¿ok? Esas lesiones van creciendo a través del tiempo. Algunas se quedan estables, ¿ok? Así que va dependiendo de cuán grandes esas lesiones son y pues eventualmente si el paciente tiene o no tiene síntomas, ¿verdad? Porque si la lesión es pequeña, el paciente no tiene síntomas, pues solamente se observa. Pero en algunos casos que la lesión empieza a crecer y que de cierta forma el paciente comienza a tener síntomas de fatiga, cansancio, le baja oxigenación en la sangre, pues entonces en esos pacientes sí tenemos que hacer ciertas intervenciones, como usted lo que habló, ¿verdad? Embolizaciones a través de radiología intervencional. Ahí entra entonces el radiólogo intervencional también. Doctor, esto se puede confundir con otras condiciones, sobre todo en el área nasal. ¿Cuán difícil es detectarlo, verdad, que un médico llegue a la conclusión de que es esa condición, el HHT y no otra? Siempre que tengamos la duda, ¿verdad?, de que no cuadra el diagnóstico con algo particular o tenemos la sospecha clínica de que un paciente pudiera tener una enfermedad rara, siempre que referirlo al especialista que se encarga de descartar o evaluarse al paciente para esa condición. Existen pruebas genéticas que se pueden realizar para confirmar. Lo importante es que hace un par de años atrás se reunieron unos especialistas en curasado y ellos desarrollaron el criterio de curasado para diagnosticar esta condición, que implica que pacientes que tengan sangrado recurrente nasal, que tengan telangectasia o esas lesiones vasculares, ya sea en las manos, en la boca o en la nariz, que tengan problemas familiares, que esto se haya visto en distintas generaciones en la familia, o que tenga alguna malformación, ya sea pulmonar, en el hígado o en el cerebro. Si cumple de dos a tres criterios de estos, entonces es un diagnóstico clínico que se confirma con la prueba genética. Si tenemos de uno a dos, pues en realidad tenemos una sospecha de esta condición, entonces hay que hacer unas pruebas adicionales. Doctor, ¿puede tener complicaciones? Porque si se producen lesiones en el cerebro, en el hígado o en el pulmón, puede hasta causar la muerte. Eso es correcto. Por eso es importante la detección a tiempo. ¿Por qué? Porque estas lesiones vasculares también empiezan a desarrollar afectación en tipo de bacterias. Las bacterias se quedan localizadas en esa área y podrían dar abscesos, ¿verdad? O infecciones dentro de la cabeza, dentro del pulmón. Hablamos de prevalencia, no sé si fuera de antes de comenzar la entrevista esta en directo, pero mencionamos que es una condición rara. ¿Significa que cuánto prevalece la población a nivel mundial? Pues a nivel mundial un paciente, ¿verdad? Se conoce de HHT como una prevalencia de uno en cinco mil, ¿ok? Una persona afectada por cinco mil habitantes. Si tomamos en consideración y hacemos una proyección estimada con tres millones de habitantes en Puerto Rico, deberíamos tener alrededor de seiscientas personas en la isla con esta condición. Posiblemente un poco más porque muchas veces en Puerto Rico tenemos efectos fundadores o mutaciones fundacionales en las cuales aumenta la prevalencia de condiciones raras. Usted mencionó sangrado en la nariz. Por ejemplo, yo tengo problemas, ¿verdad?, de alergia a irinitis. A veces se produce. ¿Cuán frecuente tiene que ser ese sangrado para levantar la sospecha? Pues mire, el sangrado es un sangrado casi diario, ¿ok? O sea, es un paciente que sangra posiblemente tres o cuatro veces en semana y es un sangrado que puede durar entre uno a cinco, incluso hay pacientes que pueden estar sangrando por diez minutos corridos, ¿ok? No es un sangrado esporádico. Y cuando uno pregunta, ¿alguien más en la familia tiene un tipo de sangrado similar? Le dicen, sí, todos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autosómica dominante. Esto significa que la enfermedad afecta muchas generaciones, que si la niña está afectada, mamá también está afectada, abuela está afectada. Así que siempre encontramos un caso y luego seguimos encontrando que muchas personas en la misma familia tienen los mismos síntomas. Es por eso que es importante empezar a hacer estas evaluaciones porque con un solo caso podemos encontrar posiblemente cinco o diez en la misma familia. Pues ya ustedes ven, porque estamos aquí, porque el doctor nos ha invitado. Él ha logrado poder publicitar la celebración de esta actividad que ya estaba programada para venir a Puerto Rico, donde expertos a nivel mundial que estudian esta enfermedad quisieron llegar hasta acá por varias razones. Pero antes de hablar sobre esas razones, me gustaría saber en Puerto Rico por qué no se sabía o se tenía contabilizada la cantidad de pacientes. Pues en la literatura, ¿verdad? Cuando uno mira toda la literatura publicada de esta condición, existen posiblemente dos, uno o dos casos, reportes de casos de pacientes puertorriqueños. Cuando yo regreso de terminar mi fellowship en Houston y regreso a trabajar en el pueblo de Calle y me doy con la tarea, ¿verdad? De buscar condiciones raras en la comunidad y pues me di cuenta de que sí existen condiciones raras, incluyendo HHT. Y pues de ahí entonces parte todo esto, ¿verdad? Ya desde que comencé he ido encontrando y pues los pacientes también me van refiriendo a sus propios familiares, ¿no? Porque pues quieren entonces aprender un poco más de esto, encontrar las cosas a tiempo y pues evitar complicaciones. O sea que para la organización ha sido importante que Puerto Rico se inserte en la recopilación de datos porque ya se estaba tratando la condición en Puerto Rico. Obviamente, ¿verdad? Posiblemente hay pacientes, hay muchos pacientes en Puerto Rico con la condición y yo me imagino que muchos médicos que están tratando la condición, ¿verdad? Pero lo importante de esta convención es que nos pone en un punto donde nos da unas herramientas para poder brindarle educación a los pacientes que se crea más conciencia de esta condición y que obviamente que otros médicos que ya en Puerto Rico estén tratando esta condición y estos pacientes pues nos hagan llegar, ¿verdad? De cierta manera su experiencia de cómo estos pacientes puertorriqueños han los síntomas, ¿verdad? Las complicaciones que ellos desarrollan y que si de alguna manera se puedan involucrar con la asociación y la fundación de Curando el HHT que es una organización a nivel mundial que pues en este caso pues nos hace, ¿verdad? Una invitación para estar aquí presentes y que pues en las próximas congresos puedan entonces haber una mayor representación de médicos puertorriqueños interesados en estudiar el HHT. ¿Quiere decir que durante la existencia quizás de esta fundación internacional no había el médico puertorriqueño que presentara las estadísticas y cómo, ¿verdad?, se manifiesta la condición en Puerto Rico? Exactamente. Cuando yo, cuando de Cure HHT, ¿verdad?, de la fundación me contacta, contacta a muchos médicos también en la comunidad y pues yo obviamente como tengo interés por esta condición pues le correspondí, ¿verdad?, del imio. Y pues de cierta manera pues la preocupación de la fundación era que no tenemos en el registro de proveedores de la fundación, no había médicos puertorriqueños ni pacientes enlistados para poder, ¿verdad?, conocer más sobre esta condición en Puerto Rico. Y yo le dije, pues sí, existen, yo estoy en Puerto Rico y ya a ese momento ya teníamos cuatro pacientes en menos de tres meses de haber empezado, ¿verdad?, de trabajar aquí y pues de cierta manera pues ellos se interesaron y pues junto a esa colaboración pues fue todos estos frutos que hemos logrado. Sí, porque usted lo que puso de relieve fue que ciertamente hay los casos, es que no estaban quizás documentados, ¿verdad?, para que ellos lo pudieran registrar. Exacto. Pero usted también me comentó algo bien interesante que es trabajando en calle y se ha dado cuenta de que hay un denominador común sobre los casos que ha detectado. Exacto, de los casos que ha detectado posiblemente, todos los casos son específicamente del pueblo de Aybonito y pues interesantemente yo nací en Aybonito y pues me da mucha curiosidad y pues que estos pacientes sean, ¿verdad?, obviamente estamos en la cercanía del pueblo de Calle y pues es mayor la probabilidad de que yo encuentre pacientes de los pueblos limítrofes, más sin embargo, pues estos pacientes pues me han ido encontrando otros pacientes adicionales y todos aparentemente tienen un denominador común. Obviamente hay pacientes en otros pueblos, ¿verdad?, en San Juan, en la capital, o que se van moviendo, ¿verdad?, a través de todo el tiempo, pero todos aparentemente tienen un, ¿verdad?, el origen, pareciera ser que hay un origen Ayboniteño o algún componente. En esa región y ciertamente con la migración también debe haber pacientes en la diáspora, así que si usted conoce a alguien que tiene algunos de los síntomas que el doctor mencionó, ¿verdad?, porque se comuniquen, nos pueden escribir aquí mismo en esta transmisión porque la compartimos, la repetimos y ustedes también la pueden subir a sus plataformas. Pero me gustaría entonces un poco que habláramos sobre usted y por qué usted regresa, por qué usted tiene este encuentro con el HHT. ¿Cómo surge su interés por esta condición en particular? Pues obviamente mi entrenamiento a nivel médico fue en el recinto de ciencias médicas, luego me completo mi residencia en el hospital pediátrico del centro médico y luego pues decido estudiar lo que se llama neumología pediátrica, ¿verdad? Entonces me muevo a Houston por tres años y allá pues el enfoque era para trabajar con pacientes con condiciones raras, ¿ok? Nosotros nos enfocábamos, aparte que veíamos todas las condiciones, pero sí siempre buscábamos, tratábamos de dar un poquito más de la milla extra para hacer los diagnósticos de HHT, ¿verdad? O otras condiciones, había muchas condiciones raras y pues dentro del alistado de todas las enfermedades raras que existen, que son algunas 20, que son enfermedades no muy conocidas por la comunidad en general, estaba HHT. Y pues yo pensé que nunca iba a haber un paciente con HHT. Cuando regreso a la isla me encuentro que, durante los primeros meses de estar trabajando allí, me encuentro con mi primer paciente de HHT y recuerdo la lista de condiciones y obviamente pues de ahí surge mi interés en términos de y más que son pacientes de Ibonitos, yo soy Ibonito, pues ¿por qué no? Esa interacción debería ser una fructífera para que estos pacientes se beneficien. Claro, ¿cuántos neumólogos pediátricos en Puerto Rico se saben? Sí, tenemos, ¿verdad? Esto va cambiando, pero posiblemente debe haber entre 10 a 15 médicos en neumología pediátrica y pues obviamente esta condición no solamente de edad pediátrica, también los neumólogos de adultos me imagino que la han detectado, que también de cierta manera la han podido trabajar y manejar a través del tiempo y los hematólogos pediátricos, los INT, ¿verdad? Los doctores de otorhinolaringólogos también. Claro que sí, ¿podemos repetir, doctor, el nombre propio de HHT, la condición para que las personas lo puedan identificar, los médicos también lo puedan identificar? Los médicos, esta condición ha cambiado a través del tiempo, ha cambiado el nombre. Por ejemplo, en el pasado se llamaba el síndrome de Osler-Weber, Rendu, ¿ok? Eran las tres personas médicas que lo habían descrito en el pasado. Ahora la terminología médica se ha movido a que podamos utilizar las palabras correctas para describir la enfermedad, ¿ok? Así que, pues, el término de Osler-Weber-Rendu se ha cambiado a telangiectasias hereditarias hemorrágicas, ¿ok? Hemorrágicas, ¿por qué? Porque da sangrado. Telangiectasias, porque eso es lo que uno ve, ¿verdad? Esos son los puntitos rojizos, son unas lesiones vasculares bien pequeñas en la mucosa de la boca, pueden salir dentro de los ojos. Y, pues, hereditarias, ¿por qué? Porque autosómico dominante y eso es que, pues, se hereda, ¿verdad? Que si una persona tiene la probabilidad de que lo pase al futuro, a sus hijos o que mamá, papá, abuelo, abuelo lo puedan tener. ¿Es más de un gen el que puede transmitir la condición? Existen actualmente cinco genes que pueden dar esta condición y existen innumerables variantes genéticas de cada uno de esos genes. O sea que el rearreglo genético puede ser innumerable. Ahora, en Puerto Rico, ¿verdad?, de las investigaciones que he hecho hasta ahora y de los pacientes que tenemos, todos son de una sola mutación. De una mutación en un gen específico se llama endoglina. Y la endoglina afecta, ¿verdad?, los vasos sanguíneos en estos pacientes que los hacen un poquito más frágiles. Y al hacerlos más frágiles, tienden a sangrar. Eso también vimos en una situación muy parecida, o por lo menos en un estudio que se realizó sobre Alzheimer en Puerto Rico, con una población en específico, que se detectó una mutación, ¿verdad?, por decirlo así, puertorriqueña. Digamos, nuestra geografía, la forma en que en estos pueblos de la montaña la gente vive, ¿verdad?, que usualmente se casan entre familiares o por lo menos no hay mucha movilidad, ¿puede ser una explicación? Eso siempre puede ser una explicación en términos, ¿verdad?, de por qué estamos viendo mayor prevalencia en unas áreas versus otras. Obviamente necesitamos más data para poder corroborar eso, y pues ahora mismo la data que tenemos es bien limitada. Obviamente a través de los años vamos a poder entender un poquito más sobre cómo se heredan estas mutaciones y cómo se mueven a través de la isla, y de dónde entonces, ¿verdad?, me interesa también saber de dónde provienen estos, ¿verdad?, pues nuestra herencia es un poco compleja, no es homogénea, es heterogénea, y pues de cierta manera tenemos influencias de Europa, África, nuestros genes taínos, pues todo eso, cómo se involucra y cómo podemos, de cierta manera, estudiar el pasado de esta condición para entender entonces el futuro. ¿Y las personas que tengan duda o quieran más información, dónde pueden obtenerla? Obviamente, ¿verdad?, estamos localizados en nuestro hospital, en Menonita Calle, y estamos en la oficina de neumología pediátrica, el 787-535-1113. Y también pueden acceder al site o al portal de la fundación a nivel internacional. Exacto, la fundación tiene un portal, es curehht.org, y ahí entonces pueden tener más información de las distintas cosas que tenemos para nuestros pacientes. Claro, y el que sintonizó tarde y nos ha escuchado en varias ocasiones decir HHT, a ver si lo digo bien, doctor, si no usted me corrige, es la condición de la teleinyectasias hemorrágicas hereditarias, que antes se conocían con otro nombre. Sí, Osler, Weber, Rendu, fueron las tres personas que lo habían descrito al principio de la historia de esta condición. Claro, muchísimas gracias, doctor, por la información, mucho éxito. Gracias. Y espero que después de esta entrevista, pues, se puedan identificar más pacientes para que comiencen tratamiento. Se les reto. Muchísimas gracias. Bueno, y recuerden que pueden continuar en sintonía con la plataforma de la revista y seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también escuchar nuestro podcast en SoundCloud. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos con uno de los moderadores o coordinadores de este congreso, mundial que se celebra sobre el HHT en Puerto Rico. Por primera vez sesionan y hay un encuentro sobre los cientos científicos y médicos en Puerto Rico, especialistas en el área de esta condición muy rara en Puerto Rico, de la cual hablamos al principio con el doctor Jesús. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Miles Conrad de California, ¿de la Universidad de California, doctor? Sí, ya, la Universidad de California en San Francisco. Es radiólogo intervencional. Sí, sí. ¿Por qué un radiólogo intervencional trabaja con esta condición y con pacientes con HHT? Sí, sí, sí. Tengo 500 pacientes con HHT en San Francisco y en todas las partes alrededor de la ciudad. Y también hay pacientes que vengan de muchos kilómetros para visitarnos. y los pacientes son de todas las partes y son muy complicados y muy... It's a very rewarding experience. Por eso sabe español, por sus pacientes hispanos. Le quería preguntar, ¿hay algún factor en común en cómo se manifiesta la condición, el HHT, en los hispanos? ¿Hay alguna diferencia? No, bueno, hay áreas en el mundo donde hay más casos de HHT. Por ejemplo, en la isla de Curaçao, en Caribe. Aquí en el Caribe. Sí, sí, hay más HHT. Y este es porque hay causas de... Se llama founder's effect, o cuando tiene una isla y hay una mutación y la gente se puede mezclar y la mutación se puede crecer en la población cuando se tiene una isla porque no hay pacientes que... No hay gente... Mucha mezcla. Sí, no hay mucho mezclado con poblaciones afuera de la isla y por eso crece. La mutación crece con tiempo, con generaciones y por eso hay más en esta isla. Pero en California, no. Es lo mismo. Los hispanos tienen bastante pacientes que son hispanos que tienen HHT, pero hay otros que tienen también en todas las partes del mundo, chinos, japonés, gente de todas las partes que venga. ¿Cuándo interviene un radiólogo intervencional en el tratamiento de un paciente? ¿En dónde? ¿En un paciente? ¿Cuándo interviene un radiólogo intervencional en el tratamiento? ¿Y qué haces? Sí, sí, sí. Yo soy el director de este programa en San Francisco. Entonces, yo funciono como un radiólogo intervencional para tratar las malformaciones. ¿En dónde? Es en los pulmones y tengo un compañero que se trata en el cerebro. Y yo, entonces yo trato, pero también yo evaluo a los pacientes y trato la nariz, todos los problemas yo trato también. ¿Y cómo se pueden curar esas lecciones o evitar la hemorragia con lo que ustedes hacen? Sí, en San Francisco es diferente de Puerto Rico un poquito porque el aire aquí es más humido. Pero allá es más seco y por eso la gente tiene un poco más epistaxis, sangrar de la nariz. Entonces, es un poco diferente por eso. Pero, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Embolizaciones? Sí, es mi primer interés. Es embolizaciones de las malformaciones en los pulmones y uso varios productos para hacerlo. Usted mencionó que en California, como es más seco, hay más sangrado. En Puerto Rico, al ser húmedo. ¿Eso significa que es por eso que son menos detectados o que quizás son más underpoblados? No sé, esta es una pregunta muy interesante. En HHT hay la mutación, pero también hay el ambiente, el mundo. ¿Cómo se dice? El ambiente. El ambiente afecta la expresión de la mutación. Entonces, si hay gente que tiene la mutación, que vive en un lugar muy seco y tiene mucho sangrado de la nariz. Y si esta persona mueve a Puerto Rico, un lugar donde el aire es diferente, más humilde, tal vez ellos serían menos sangrados. Menos sangrados, ya. Qué bien, o sea, que hay factores ambientales que pueden afectar al paciente. Sí, 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 es la verdad. Y con una familia, en una familia también, con muchas personas de una familia que tienen una mutación, es lo mismo. Hay personas en una familia que tienen problemas de la nariz y otros que no tienen este problema. Y hay personas con una familia que tienen una malformación en los pulmones y los otros no. Entonces, no estamos seguros por qué tenemos este problema, por qué hay esa variación entre las familias. Qué bien, estábamos hablando de que el gen provoca malformaciones en las arterias, en las venas, ¿en qué parte? Es la conexión entre la arteria y la vena y, ya, no estoy muy seguro, tal vez lástima, lástima a la arteria o la conexión causa... Las hemorragias. Ya, y causa que las arterias crecen muy... Irregularmente. Yes. Irregularmente. Y por eso, entonces, a veces tienen que intervenirlos con, ya sea la radiología intervencional o con cirugía. Normalmente, bueno, antes de 96 o los medios años de los 90, cirugía para todo. Pero después de 95, 96, la mayoría de los pacientes reciben embolización. Embolización que vida a una serie, claro. Es mejor. Ya, los resultados son muy buenos. ¿Y medicamentos? Sí, también, ya, ya, también. Pero las medicinas son para la nariz, para el hígado, pero no para las malformaciones adentro de los pulmones. Qué bien, pues muchísimas gracias, doctor, por ese insight y espero que haya disfrutado de su estancia en Puerto Rico. Gracias por todo y... ¿Es la primera vez que viene? No, nunca, antes, una vez para British Virgin Islands, para Sailboat. Ah, pues qué bien, mira navegar, pues espero que tenga la oportunidad de navegar ahora con nuestras aguas. Oh, sí, sí, me encanta. Quiero más mofongo. No tiene en este hotel, no se puede encontrarlo, no sé dónde puede encontrarlo. Ah, pues ahorita le decimos dónde puede conseguir mofongo del bueno. Ya. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Y a ustedes también por su sintonía, continuamos con más de este programa especial. Bueno, y como ya lo habíamos informado, en Puerto Rico se celebra un congreso mundial de la telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Es una condición muy rara que afecta a uno de cada 5,000 ciudadanos en el planeta entero. La condición también se ha detectado en Puerto Rico y con nosotros la portavoz de la fundación del HHT, la organización internacional que lleva, ¿verdad?, concienciación, programas de educación sobre el tema. Nicole Schaefer, gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. I just wanted to know a little bit about why you chose Puerto Rico as the site for this yearís conference. Okay. Well, this scientific conference is held every two years. We rotate between North America and Europe, usually, and we try to go to an area thatís underserved, meaning that we donít have any known patients or physicians or scientists in that area to try and raise awareness. But the condition does affect the world population. It does. It affects 1.4 million worldwide, which is a 1 in 5,000 prevalence. And how did you make the connection with Puerto Rico? So, one of our co-chairs for this meeting has a resident at the University of California, San Francisco, who is a native Puerto Rican. And she was very excited to help us raise awareness for this event. So, she provided us with about 12 different physician names and one of them responded to us and has helped us coordinate all of the efforts here. Which was Dr. De Jesus. Dr. De Jesus, yes. We spoke to him earlier about the condition and pretty much went over the condition and how to treat it. I wanted to know about the information the foundation publicizes in this site. CureHHT has a website, www.curehhht.org, and we have really all the materials that are used at the centers, all the resources for both patients and physicians, scientific publications, thatís all on there. Any upcoming events that we have, conferences, etc., are available to patients around the world. Are there any hubs in the region, any HHT hubs in the region? So, in this region, no. We are looking to provide Dr. De Jesus and his team with a lot of resources. Heís made a lot of connections here with different groups. Heís connected with the HHT Center in Argentina to help provide some resources and just establish a center here in Puerto Rico. So, that would be wonderful. What would that mean for our population and the entire region? Well, I think that just simply when we started talking with Dr. De Jesus six months ago, he had four patients, and I think now he has 15. And Iím sure after this, heís going to have significantly more, so he needs to be ready to answer a lot of phone calls. And I think that it will just give patients access to some knowledgeable care. And once you identify one family member, you identify an entire family line. And once they have been identified and screened, you basically are saving lives because itís sort of a hidden disease where catastrophic events can occur because you have symptoms that youíre unfamiliar with. Especially if youíre affected in the cerebral area. If youíre affected in the cerebral area or in the lungs, those are the two main organs that we screen. Going back to why you chose Puerto Rico, did all the news around concerning Puerto Rico have anything to do with it? So, originally we just wanted to come to Puerto Rico, and we were all set on being here. And then Hurricane Maria came through. And we had to make some last minute changes, and we did start to look at some other locations, Central America and South America. And by the time we were ready to make a decision, they were starting to say that Puerto Rico was coming back and starting to accept tourism. And so we came for a visit last year, and we just really wanted to support the Puerto Rican population and the economy and raise awareness and do some community service while we were here. Well, thank you very much for that. Sure. I'm sure you have raised awareness. Yes. And this will be part of it. Yes. Absolutely. Hopefully you can also use it on your website and your social media platforms. Yes. Thank you very much, Nicole, for being with us. Oh, thank you for having us. We're a pleasure to be here. Thank you very much. Río Grande, Puerto Rico. Nosotros los esperamos en una próxima ocasión y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas bajo aroba revista MSP y también escuchar nuestro podcast en SoundCloud. ¡Gracias!